En San José, Costa Rica Lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Aquí el corrido comienza Del señor Caro Quintero Diez agentes federales Le formaron su custodia Por ser un gaño muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si es que no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada Si es que quieren quedar vivos Distanca Andamar Luciara Nós Ramón Gracias por ver el video Si no sea Lo que el aire le gemaakt Si no sea ¡Gracias por ver el aire! Júlímense